¿Qué es el Partido Popular? El señor Bendodo, al que habría que llamarle el señor Benbobo, hizo unas manifestaciones ayer hablando de que España es un estado plurinacional. Menuda metedura de gamba. El señor Bendodo es el coordinador general que ha puesto el señor Feijóo para coordinar las nuevas áreas que está montando el señor Feijóo en Madrid, en la sede central del Partido Popular. Pero es que el señor Bendodo ha dicho esto porque previamente el señor Feijóo en Cataluña, delante de unos empresarios catalanes, también habló de la plurinacionalidad de España. ¿Cómo es eso? El Partido Popular trata de captar votos del PNV. Claro, entendemos lo del señor Feijóo porque él ha suprimido el español en Galicia, solo se habla en gallego, todo está en gallego y dice las nacionalidades históricas. Galicia, País Vasco y Cataluña. ¿De qué? ¿De qué son nacionalidades históricas? Aquí le han comprado... Aquí hay que dar una batalla intelectual porque le han comprado a la izquierda, incluso al Partido Popular, que hay tres nacionalidades históricas. Estas tres. ¿Y por qué? Porque han tomado una referencia de un momento determinado de la historia de España. Pero aquí ninguna de esas tres regiones, regiones de España, tiene nada de histórico y mucho menos de nación. Si hubiese hablado de naciones dentro de España, porque en un momento determinado sí fueron independientes dentro del contexto de la península ibérica, Castilla, León, Aragón, Navarra... Esas fueron nacionalidades históricas. Fueron reinos independientes, el reino de Valencia. Pero Cataluña, el País Vasco, Galicia, ¿de qué están hablando? Pues a estos amigos torpes del Partido Popular no se les ocurre otra cosa que en un momento en el que está, por simpatizar con los independentistas catalanes, primero Feijóo en Cataluña y el señor Bendodo, después apoyando a su jefe, hoy Feijóo ha rectificado la postura de Bendodo, pero el primero que lo dijo fue él. Efectivamente, España no es un Estado plurinacional, no lo es ni lo será. España es una nación que garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones. Y ha tratado de calmar las aguas dentro del propio Partido Popular. Pero no se quedan ahí las cosas. El país, vamos a ver, en la sesión de control de este miércoles, mañana no, la semana pasada, el presidente del gobierno, la ministra de Economía, la ministra de Hacienda y el ministro de Presidencia, en lugar de contestar las preguntas que le hacía el Partido Popular, echaron mano del argumento de la corrupción del Partido Popular y de la corrupción del Partido Popular y hablaron incluso de María Dolores de Cospedal, porque ya tenían la información que después la han fritado al boletín oficial privado del Partido Socialista, que es el periódico El País, menudos mangantes los que están en El País, la carrera CER, toda esa gente, diciendo que había un audio de María Dolores de Cospedal. ¿Con quién? Con Villarejo. En donde María Dolores de Cospedal habla de interioridades del Partido Popular, que había que a lo mejor financiar esto con aquello. Y entonces todo el Partido Socialista ha salido en tromba con los medios que les apoyan, el país la cadena 6, la 6, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 25. Miren el Partido Popular, qué corrupto. Pero, ¿y los audios de Dolores Delgado con el propio Villarejo? ¿Recuerdan aquellos audios que salieron de una comida de Dolores Delgado Garzón y los policías, El Gordo y Villarejo, en donde la señora Delgado, la actual fiscal general, pero que antes había sido ministro de Justicia, decía, información vaginal éxito asegurado. Y conozco jueces y fiscales que han ido a Colombia con niños. Te voy a contar una menuda. Cuando estuve, a los 40 tacos que se me encendió un poco la luz y me separé y tal, seguía con una empresa de análisis de información y de investigación y tal. ¿Sabes lo que hice? Para llevarme las vueltas del mundo, montaba una agencia de modelo. ¿Qué gilipollés? No, no, porque hay gente dura, corredosa, en los consejos de administración, le ponías una chorvita y se la tiraba y decía, ¡ah, este tío va a tomar como el pop! Y muerto. Pero la gente es más simple, pero la gente es más tonta. Además, hacían lo importante y contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas. Le decían, ¡no, la que hay liao esta mañana y tal! Y claro, la otra se encarregaba, bueno, fíjense, bueno. Era la información vaginal que yo decía. A bote y bronca es mucho más fácil que un tío va a ver que una tía va a ver. Sí. Pero vosotros si queréis entraréis al trabajo, o a eso, o a la fórmula. No, 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 pero el concepto machista todavía está muy institucionalizado en la sociedad. La Montseo en su día, y humildemente, al gremio le dimos buena información en su día, al gremio. Pero que funcionaba como un tío, aquello, ¿eh? Funcionaba como un tío. Funcionaba como un tío, era una estupidez. Oye, y el gremio se benefició, afortunadamente, de aquello. Pero era una cosa tonta, pero de todo el mundo. Pero es importante, político, la... Y claro, los tíos, contaban, porque sé qué importante soy, qué he hecho, ¿eh? Un mal resultado. Y claro, en mi vida es interesante. Oye, yo es que me aburro mucho, pero cuéntame, ¿no? O sea, qué... Y claro, saciar las tontas me da una ruina, le he buscado... Y el Partido Popular, en el Partido Popular, son incapaces de contraatacar la información del Partido Socialista y se quedan anulados. Son torpes, cobardes, hasta decir basta en el Partido Popular. Pero hasta decir basta. Aquí es donde yo estoy. En Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias en general, se ha descubierto, el periódico Canarias 7 ha descubierto, un fraude de 4 millones de euros por mascarillas que nunca llegaron a utilizarse y que la Consejería General del Gobierno de Canarias, Partido Socialista, que dirige ahora mismo el que fuera diputado en las Cortes Españolas y que tuvo una estrella relación con Felipe González y su mujer, ¿se acuerdan, verdad? Pues han pagado 4 millones. Hemos entregado a unos presuntos estafadores 4 millones de euros. Las mascarillas no aparecen. Pasó hace dos años. Y ahora es cuando se denuncia porque el periódico Canarias 7 saca a la luz esa noticia. ¿Creen ustedes que eso se conoce en la península? No. No, no, no hay ni una noticia en la prensa nacional que hable de esto. Eso sí, de los 55 mil euros del hermano Ayuso, sí. De las mascarillas 3 millones de Madrid, sí. De la estafa de 4 millones en Canarias, no. ¿Saben ustedes si el Partido Popular ha hecho alguna mención en la península, en los medios nacionales o aquí en Canarias? Cero, absolutamente cero. En Canarias también. Nadie responde. Nadie investiga qué ha pasado con eso. Claro, en el gobierno todos callados. Y en la oposición, Partido Popular, todos callados. ¿Y por qué razón? Ese es el Partido Popular que tenemos en este momento, desgraciadamente, para España. Porque hay que tener alternativas. ¿Y dónde las alternativas cuando actúan tantos peruentes? 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 ¿Y dónde las alternativas cuando actúan tantos peruentes?